Y lo va a presentar nada más y nada menos que Pepe Reveles, un aplauso enorme. Bienvenidos a esta presentación de las damas del poder. Bueno, muy buenas tardes, noches. Me da un gusto enorme estar acompañando a Francisco Cruz, mi amigo, compañero de muchas batallas, en esa Feria del Libro del Zócalo, en la 23 Feria del Libro, y presentar su libro, Las damas del poder. Las damas del poder, que es como un mar de historias, que no, inabarcable, porque cada una tiene su propia vida, su propia manera de ejercer este puesto para el cual no fueron elegidas, pero que tienen que cumplir una función en la Casa Presidencial. Dice, con mucha razón, Francisco Cruz, en la contraportada de su libro, que sólo hay alguien más ambicioso que el presidente de la República. Es la primera dama, ni más ni menos. Entonces, aquí hay un repaso que va desde una primera dama, Paloma de la Madrid, que jugó un papel muy triste, muy deplorable, casi encerrada, para no enfrentarse con las víctimas de aquellas explosiones de gas de San Juanico, San Juan y Guatepec, el 19 de noviembre de 1984, y que se volvió a esconder, como su propio marido se escondió, de los damnificados de los terremotos de 1985. O sea, un presidente y una primera dama que le tenían miedo dar la cara a la gente para no, tampoco ofrecer ninguna respuesta ni asumir ninguna responsabilidad. Pasamos de ese tipo de perfil de una mujer totalmente anodina, que pasa por la presidencia como si no hubiera existido, a una, ni la Patricia Velasco de Cedillo, que desde antes de llegar a la presidencia, llegó ya con el sello de que su familia estaba involucrada en el narcotráfico, específicamente con el cártel de los Amezcua. Ahí empezaban las metanfetaminas en este país, que nos han ido llevando hasta el fentanilo ahora, pero que en aquella época, los tres hermanos, José Luis José de Jesús y Adana Mezcua de Colima, paisanos de los Velasco, que ella fue Velasco Cedillo, sirvieron al mercado estadounidense y fueron señalados por las agencias de los Estados Unidos como los principales operadores del tráfico de las metanfetaminas hacia el mercado internacional. Hay una Carmen Romano, la que fue esposa de José López Furtillo, que ya cuando llegó a Los Pinos, ella ya no hacía vida conyugal con José López Furtillo. De hecho, se habían separado sin divorciarse, porque siguieron casados hasta un año después de que dejó la presidencia López Furtillo. Y como todo el mundo sabe, él se casó con Sasha Montenegro, con la Cris Sasha Montenegro, y antes estuvo a moríos, siendo presidente de la República, muy visibles frente a la opinión pública, subía al avión presidencial junto con la que era su secretaria de Turismo, Rosaluz Alegría, y se iban de gira juntos, convivían a vista de todo mundo, con todo desparpajo. A su vez, Carmen Romano tenía su propia vida, se habló de que tuvo algunos lazos emocionales o físicos con gente del Estado Mayor presidencial, pero lo que sí fue cierto es que metió a la Casa de los Pinos a este cosmólogo, ¿cómo se le puede llamar cosmólogo? Uri Geller, Uri Geller, pero ¿cómo se le puede llamar? Es un mentalista. Es un mentalista que fue un gran asesor y vividor de la presidenta de los, de la primera dama de los Estados Unidos, de Rosalind Carter, y de Carmen Romano en México. Carmen Romano, pues le dio un pasaje para que volara al lado que quisiera, al lugar que quisiera, de por vida, además de que viajaba en los aviones presidenciales. Cuenta Paco Cruz que en una ocasión, viniendo en un avión, Carmen Romano ordenó parar al avión en algún punto del occidente del país porque se le antojó una hamburguesa. Entonces, ese tipo de caprichos se los daban las primeras damas porque podían dárselos. Y desde ese capricho tan absurdo e infantil de una hamburguesa, nos vamos hasta los 37 pianos, pianos de cola, que compró por todo el mundo. Ella andaba con la orquesta sinfonia y filarmónica que la acompañaba, o sea, empleaba aviones grandes para viajar por todo el mundo y en Europa se compraba joyas, vestuario, pero sobre todo pianos porque era una pianista pues yo digo que frustrada porque nunca fue una concertista. era una pianista regular y en una ocasión cuenta el libro de Paco Cruz de las damas del poder en un hotel en Europa mandó tirar una pared con cargo al erario mexicano para poder meter para poder meter un piano que no cabía, un piano de cola y luego volver a poner la pared. De ese tamaño se las ingeniaba. Entonces, esta mujer no solamente gozó de los beneficios del poder sino que se apropió ella misma de terrenos como el que junto con su marido su marido todavía sin divorciarse, José López Portillo compraron en la famosa colina del perro rumbo a Coajimalpa. Estamos hablando de 122 mil metros cuadrados que según esto compró López Portillo pero hay la sospecha de que simplemente se lo cedieron se lo cedieron las autoridades del gobierno de la ciudad que eran las poseedoras de esos terrenos enormes. Después ya vendrían los pleitos legales por quién poseía las casas si el orgullo del nepotismo de José López Portillo que era José Ramón López Portillo o si su esposa de la cual no se había divorciado o de su hermana que también estaba metida en el ajo y ya fue una época en que además de todo eso que estoy contando que viene en el libro de Paco no hay nada que no esté en el libro de lo que estoy contando ella comenzó a meter en la en la residencia de los pinos chamanes ocultistas brujos gente que hacía que hacía limpias porque creía en eso y ella y sobre todo Margarita también Margarita era muy afecta a creer en este tipo de espíritus sobrenaturales que se aparecían etcétera etcétera Marta Sagún de Fox que habiendo nacido en Celaya que dicen que fue amor a primera vista pero fue amor a primera vista del poder se enamoró del poder inmediatamente Marta e hizo todo lo posible por porque fuera real aquella frase que solían decir los dos que eran eran copresidentes cogobernaban este país ella no fue electa para nada de esto pero solía decirlo y lo decía el propio Vicente Fox pero parece que lo que está detrás de todo esto es un toloache que ella le dio a Vicente Fox para poderse meter en la casa en la cama y en la vida y en la política ella ella disfrutó junto con sus hijos hijos del matrimonio con un doctor priviesca disfrutó de las mieles del poder dándoles contratos multimillonarios no cualquier contrato estamos hablando de las aduanas de compra de terrenos con información privilegiada por donde iba a ir caminos para abrir la república al progreso el dominio de esa información hacía que ellos fueran poderosísimos no me parece haber encontrado el dato en el libro de Paco pero yo se los cuento tuve en alguna ocasión el testimonio de que el mayor de los priviesca estaba formado en la lista de donde despachaba a Shenley Llegón en el hotel presidente de la ciudad de México donde se transaba la posibilidad de importar los precursores para las drogas sintéticas que hacía ese chino nacionalizado mexicano en tiempos de Fox justamente en tiempos de Fox entonces ahí hay detrás todo todo un asunto que desenmarañar pero que lo que no deja dudas es que los priviesca se enriquecieron escandalosamente durante el gobierno de su padrastro Vicente Fox a esto hay que negar que que las primeras damas tienden a modificar su vida personal cuando llegan a acompañar a un hombre que llega a la presidencia de la república por ejemplo deshacen su matrimonio anterior para poder darle validez al siguiente eso ocurrió con Marta que no la recibió el papa pero se tomaron la foto del beso en el Vaticano en las afueras con todos los fotógrafos pues favoreciéndolos en una gira presidencial lo mismo ocurrió con Angélica Rivera que para divorciarse tenía ella hijos con el el bueno caso con el el bueno caso si con el productor el bueno caso si con un con un productor este de televisión no eh que se para divorciarse manipuló al al obispo al arzobispo eh del arquidiócesis de México eh y al al obispo de Toluca que era medio su pariente el obispo de las rifas lo llamaban Arturo Vélez para que declararan nulo el matrimonio con el güero Castro porque había sido en una playa y no tenían un permiso que pudieran exhibir entonces ese tipo de de cuestiones nos la platica con mucho sabor con mucho conocimiento de causa con mucha consulta de las fuentes eh Francisco en su libro de las damas del poder eh hay muchas muchas más anécdotas y otros personajes está la 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 señora Isaguirre esposa de de Ruiz Cortines que en su momento fue acusada de tener casas de citas en la ciudad de México y en Veracruz la esposa del presidente la acusaron las damas de la caridad eh está el tema de 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 otras primeras damas como bueno de Angélica Rivera que no acuerda que no se acuerda de la Casa Blanca que dicen que se la compraron al empresario consentido Armando Hinojosa del grupo Higa y yo siempre he sostenido que esa que esa casa fue un regalo que se le hizo al presidente de la República atravesaba de lado a lado de Lomas de Virreyes a a la a la avenida Paseo de la Reforma y que este al final tuvieron que deshacerse de ella porque nadie le escribió el cuento de que era una casa que le había regalado Televisa a Angélica Rivera por su gran capacidad de actuación en telenovelas en esa ocasión me acuerdo que salieron salieron varias artistas a decir oye yo he hecho más telenovelas que esta mujer a mí que me den una casa igual ¿no? este o sea esos cuentos para la opinión pública que no tienen una solidez en la en la en la información y que sin embargo se dejan correr para proteger tanto la supuesta honorabilidad como el el la calidad moral de las primeras damas por último voy a contar una anécdota que se me hace escandalosísima con doña Marister Zuno de Echeverría la la compañera presidenta como ella le gustaba llamarse la compañera presidenta avaló con su silencio o por lo menos estuvo de acuerdo con su esposo en fingir un secuestro el secuestro de su propio padre del que fue gobernador de Jalisco José Guadalupe Zuno porque jamás se explicó cómo fue posible que regresó a su casa sin haber dado ningún rescate sin haber entregado nada a cambio regresó caminando a su casa y allá hay una persona que no es de mis de mis amigos ni de mis preferencias políticas pero el que fue el fiscal de hierro este Javier Coyotrejo es el que cuenta cómo fue una gran invención de Echeverría para poder meter más gente armada al estado de Jalisco y combatir a la guerrilla en los años setentas estamos hablando de algo que va más allá de la corrupción y del enriquecimiento sino del engaño a la gente para hacer la guerra sucia en este país una guerra cuyas consecuencias todavía vivimos hasta la fecha y que jamás ha sido aclarada y menos ahora y menos ahora que ha renunciado el que era encargado de encontrar esa verdad histórica el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas pues con eso como estoy enfermo en la garganta ya me escucharon le cedo la palabra a quien sabe lo que escribió a quien me investigó a quien tiene todos los pelos en la mano de todo eso que le estoy contando y mucho más a mi amigo Francisco Cruz felicidades Pepe, gracias gracias de gracias déjenme primero primero darles gracias a ustedes de veras muchas muchas gracias luego a mi amigo Pepe porque bien enfermo saben estaba estaba en la playa estaba en Tierra Caliente así que llegó a Ciudad México y le pasa lo que me pasa cuando vengo de mi casa de Tierra Caliente el frío yo sé que aquí no es frío pero cuando uno viene de Tierra Caliente así que el esfuerzo que hace Pepe y que además déjenme decirles Pepe fue el primer periodista que reseñó mi primer libro que es Cártel de Juárez así que soy doblemente agradecido porque es un periodista yo a veces lo digo en broma pero es serio digo que yo lo seguía cuando era jovencito de veras yo ya era periodista también pero Pepe trabajaba en proceso y yo les digo yo tengo colecciones de proceso con el nombre de Pepe y haciendo reportajes grandes reportajes así que estar siempre sentado con Pepe es un placer y con ustedes mucho más con la fil del Zócalo que verdaderamente siempre me invita y luego luego yo les he contado este este es un libro que debía estar firmado por mi mamá de veras mi mamá ya murió hace mucho yo era niño este les voy a contar algo yo yo huí de mi casa después de que murió mi mamá me refugió unos a un tiempo con una familia mía y después dormía aquí en el entre el Teatro Hidalgo y la Santa Veracruz hay una entrada al metro así que ahí fue mi casa por mucho tiempo y este pero yo yo siempre recuerdo con mucho cariño a mi mamá ustedes saben que este es un libro dedicado más a mi hijo también que se me murió hace casi tres años pero es un libro que debía estar firmado por mi mamá y por mi editor que está por ahí Pierre que no sé dónde anda pero yo yo escribo pero Pierre hace magia con las letras con lo que le entrego alguna vez leí de García Márquez que que atrás de un escritor siempre tiene que haber un gran editor y Pierre que está en algún lado por ahí es mi editor este así que no sé no lo veo pero yo quiero dedicarle porque siempre soy agradecido con él él es mi editor también en no sólo en las damas del poder sino en García Luna el señor de la muerte así que hemos trabajado estos dos libros juntos y le quiero agradecer ya lo veré después por ahí tenemos otros proyectos se los platicaré pero pero por qué un libro un libro después de agradecerle a Pepe por qué un libro como las damas del poder se los digo porque sea porque así nace primero porque la historia o quienes escriben la historia de este país escriben barbaridades o olvidan muchas cosas o las dejan de lado nunca las mencionan y muchas veces también porque porque se venden al poder porque se venden a documentar un libro como esto si hay información si hay pero pero hay que buscarla con lupa en las hemerotecas así que pasé prácticamente como 12 años de mi vida buscando un recorte y recordando las pláticas de mi mamá cuando yo era niño antes de que mi mamá muriera vivía todavía la primera dama era Eva Sámano de López Mateos y yo lo platico cuando era niño y seguramente a Pepe le pasó también algunos de ustedes nos daban desayunos muy baratos por cinco centavos en mi pueblo cinco centavos que eran grandes desayunos grandes desayunos leche leche de vaca una torta con pan de la conazupo que era una maravilla fruta nos daban y en mi escuela nos podíamos repetir por otros cinco centavos otro desayuno pero en la escuela platicaban que Eva Sámano era una santa prácticamente lo mismo que Guadalupe Borja que era una abuela muy resignada que vivía entregada a su nieto y lo mismo que era María de los Dolores y Zaguirre Castañares que son las tres primeras damas que conoció mi mamá pero en la escuela yo tenía una imagen de ellas y cuando yo venía a la Ciudad de México yo vivía yo crecí entre un pueblo que se llama Metepec pegado a Toluca y Ciudad Ixtepec en Oaxaca que es tierra caliente pero cuando venía a ver a mi mamá teníamos un puesto de carne asada en Garibaldi en el mercado San Camilito vivíamos a tres casas de veras a tres casas del Tenampa todavía la vecindad sigue ahí así que mi mamá platicaba otras cosas decía que María de los Dolores y Zaguirre Castañares la esposa no lo dejamos hablar tanto porque miren viene enfermo viene enfermo entonces les robo un poco y luego sé que tienen preguntas las contestamos pero mi mamá decía que María de los Dolores y Zaguirre Castañares había instalado un casino en Los Pinos un casino de mala muerte de veras y después lo comprobé que sí era una jugadora empedernida y antes de morirse Ruiz Cortines cuando lo leí él decía que no le iba a heredar nada a Mariquita como él la llamaba porque tenía de qué vivir y yo decía pues es una primera dama a él no se le comprobó que haya robado dinero de qué va a vivir bueno pues cuando empecé a investigar nada más cuando hablamos de Angélica Rivera y su casa blanca yo digo se quedaron cortos María de los Dolores y Zaguirre se había hecho desde desde Los Pinos como primera dama se había hecho de 90 propiedades de alta gama en esta ciudad y lo que dice Bebe Real controlaba la prostitución y casas de citas aquí en Ciudad de México controlaba la prostitución y casas de citas en Veracruz y yo digo yo me digo y cuando los historiadores o los periodistas van a contar eso pues yo sé que no lo van a contar así que eso nace y de Eva Sámano que era la madre nacional que era la maestra de México mi mamá decía que era una asesina y que era una ambiciosa vulgar y yo decía como puede ser si en la escuela en la escuela es una heroína y cuando crecí y empecé a investigarlas ustedes saben cuando hablamos de Martita como la primera copresidenta del país descubro descubro que Eva Sámano o que mi mamá tenía razón sobre Eva Sámano y uno descubre que las mamás siempre tienen la razón que cuando le dicen a uno que a eso que la P es la P es porque ahí la tienen escrita en la mesa así que cuando cuando empecé a crecer y cuando empecé a escribir que yo les platico era jovencito tenía 19 años entonces yo les platico siempre soy muy minucioso tengo tarjetas fichas de trabajo de esa época y anotaba lo que decía mi mamá o lo que yo iba recordando y entonces ella decía que Eva Sámano había cogobernado este país y que era una ambiciosa vulgar y yo digo cuando crecí decía copresidenta Margarita Martita Zavala Martita Zavala que además lo decía pero cuando la empecé a investigar a Eva Sámano resulta resulta que lo primero que descubrí es que López Mateos era un alcohólico que eso lo conoce casi todo mundo luego descubrí que era un pederasta y que eso nadie escribe aunque dicen nada más dicen buscaba jovencita no hombre buscaba niñas era un pederasta que nunca quiso vivir en los pinos y después después descubrí algo que pocos escriben que el tipo no podía ser presidente porque era hijo de un español que es una historia que no se ha documentado pero era un hijo de un español y resulta que lo registran cuando nace su papá tenía tres años muerto cuando él nació entonces ¿cómo podía ser su papá? pero pero entonces ¿por qué decía mi mamá que era vulgar y ambiciosa? bueno por una razón cuando Ruiz Cortines lo destapa recuerdan que antes había el tapado yo cuando voy con el tapado siempre voy a Ruiz Cortines aunque lo podemos seguir hasta hasta Porfirio Díaz pero en la historia moderna a Ruiz Cortines cuando lo destapa Eva Sámano Gustavo Díaz Ordaz que ustedes lo conocen bien un asesino Alfonso Corona del Rosal que es otro asesino que es el primer personaje que crea grupos paramilitares en el PRI a él lo mandan a gobernar el PRI y otro tipo que se conoce menos Donato Fonseca Miranda que es de Guerrero se habían conocido con López Mateos en el Senado en 1946 y ellos hacen un pacto una hermandad que ya saben que en este país funcionan las hermandades para robar en el gobierno pero muy rico entonces cuando lo destapan Eva Sámano sabía que no podía gobernar porque estaba enfermo tenía siete aneurismas cerebrales y para calmar ese dolor que le daba con los siete aneurismas tenía que recurrir al alcohol porque no había medicamentos así que no podía salir de su casa la pasaba encerrado mayormente en su residencia personal así que cuando llegan Eva Sámano hace un acuerdo un pacto con Gustavo Díaz Ordaz con Alfonso Corona del Rosal y con Donato Fonseca Miranda para repartirse para repartirse el poder y ella ella acuerda o decide quedarse con todas las políticas sociales no sólo la la beneficencia que eran las primeras damas hasta Porfirio Díaz a la primera emperatriz a quien sea la esposa de Juárez Margarita Massa manejaban la política social pero muy limitada pero con Eva Sámano decide decide manejar toda toda la política social más allá de la beneficencia y yo digo está bien pero entonces descubro que cuando termina el gobierno de López Mateos ella decide que no se va que no se va porque su esposo la había nombrado primera dama vitalicia de este país hasta que hasta que Gustavo Díaz Ordaz la empieza a investigar por por corrupción y le ordena porque era una autócrata le ordena a Guadalupe Borja que tome esas esas políticas sociales que tenía Eva Sámano de López Mateos así que era una mujer ambiciosa que pensaba quedarse para toda la vida como primera dama de este país amiga de reinas amiga de primeras damas amiga del presidente Kennedy esa mujer estaba llena de ambiciones para gobernar sin sin ser presidente de la república sin ser primera dama así que descubro que mi mamá tuvo razón de nuevo y además era una mala mujer cuando cuando llegaron a la presidencia prácticamente ya estaban separados ustedes ven Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto ya no era el primer matrimonio por arreglo lo mismo le pasaba a Adolfo Ruiz Cortines fue un matrimonio por arreglo cuando termina la presidencia de de Adolfo López Mateos él ya estaba casado con otra mujer tenía dos hijos y Eva Sámano ordena ordena que los borren de la historia y los borren de la historia así que tan buena mujer no era tan buena mujer no era la madre nacional era una mujer brutal era una mujer con poder y cuando tuvo poder lo ejerció y de Guadalupe Borja bueno perdón mi mamá decía que Eva Sámano y Guadalupe Borja eran cómplices de asesinato y yo decía pues era mujer que no intervenía pues sí resulta que en el gobierno de López Mateos hay una orden que sale de la presidencia la cumple Gustavo Díaz Ordaz para asesinar a un líder social que se llamaba Rubén Jaramillo Menes que es el último zapatista que es el padre de la guerrilla moderna de este país y de alguna manera su esposa Epifania Zúñiga se había hecho amiga de Eva Sámano y Epifania estaba esperando creía o estaba confiada que Eva Sámano la madre nacional le iba a regalar muchas máquinas de coser para montar talleres de costura en Morelos y sacar a la gente empobrecida de la pobreza las máquinas nunca llegaron Eva Sámano Eva Sámano esto lo supe por mi mamá mi mamá supo días antes que la iban a matar un día llegaron por órdenes de la presidencia para secuestrar para Rubén Jaramillo a Epifania y a los tres hijos de ella pero que él había aceptado como propios al otro día aparecieron con el tiro de gracia ¿cómo lo supo mi mamá? pues porque ya ya la iban a matar así que Eva Sámano era cómplice de ese asesinato y de Guadalupe Borja es lo mismo mi madre decía ¿cómo puede ser que esa mujer que parece tan bondadosa esa abuela que cuida a sus nietos sea cómplice del asesinato de estudiantes el 2 de octubre y yo se los platico ¿por qué? ¿cómo me entero yo? ¿y por qué les digo que este libro debía ser firmado por mi mamá? porque en esa época mi padre era uno uno de los cuatro comandantes del grupo de granaderos de este país que ustedes lo conocen que era un cuerpo salvaje paramilitar y represor y hablo de mi papá en esos términos y siempre he pensado que la casa se debe arreglar primero en casa y yo adoro a mi papá se los confieso yo no tengo otro hombre que mi papá es increíble lo mismo que mi madre pero también reconozco lo que hizo mi papá sé lo brutal que era y como comandante sabía lo que estaba pasando sabía lo que iba a pasar sabía lo que Díaz Ordaz había ordenado sabía lo que López Mateos había ordenado así que decía mi mamá ¿cómo puede ser? y sí después documentándola prácticamente muere loca muere loca ¿por qué? porque nunca podía soportar o nunca pudo soportar que su esposo pasara la historia como un asesino como un hombre que cometió crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad así que mi madre siempre tuvo razón en esas tres mujeres y ahí empieza la historia que les estoy contando y podemos brincar para cada una les platicaba Pepe de Paloma a Paloma Cordero que a mí perdón Paloma Cordero Tapia la esposa de Miguel de la Madrid que a mí me impresiona ustedes recuerdan cuando llega al poder lo primero que hay es una tragedia en San Juanico que estalla una serie de pipas o tanques de almacenamiento de gas y eso fue un 19 de noviembre al otro día ellos nunca llegaron a San Juanico jamás en la vida al otro día el Estado Mayor Presidencial solicita a la Policía de la Ciudad de México un agente un agente un oficial para que les haga una ruta para ir a San Juanico y como cuántos años después encuentro a ese agente encuentro a ese agente y lo primero que le pidió el Estado Mayor sí, hacerles una ruta a San Juanico pero que pasara cinco kilómetros de San Juanico porque a la señora Paloma le horrorizaba la pobreza le daba miedo encontrar sangre en las calles cuando habían estallado pipas de almacenamiento de gas y habían muerto más de dos mil personas aunque sólo reconocen a cuatro a doscientas perdón a doscientas cuatrocientas reconoce pero habían muerto más de dos mil personas habían borrado una cuadra cuatrocientas personas o doscientas lo que es una barbaridad eso lo dice Miguel de la Madrid él reconoce cuatrocientas pero el policía dice me pidieron que no pasara por ahí que no pasara porque a la señora le horrorizaba la pobreza y ya saben lo que nos dejó Miguel de la Madrid el neoliberalismo por eso les horrorizaba y después el gran sismo de la ciudad de México perdón de la Madrid llega solo el 20 de noviembre a San Juanico llega solo sin la mujer pero a las doce de la noche ¿qué podía ver? llegó acompañado de Alfredo del Mazo González que era el papá de Alfredo del Mazo Maza el muñequito que acaba de terminar la gubernatura del Estado de México así que cuando llega el gran sismo de septiembre del 85 ya saben la sociedad de esta ciudad ya estaba organizada ya estaban haciendo labores de rescate de todo ellos llegaron tarde llegaron mal no habían aceptado ayuda extranjera después la ayudan ¿por qué llegaron tarde? porque les horrorizaba la pobreza y se había visto en San Juanico y Miguel de la Madrid después ¿qué hace? no seré del neoliberalismo y les platicaba Pepe de Nilda Patricia que es otra mujer que es modosita es cuidadosa no aparece nunca miren si el DIF no se murió si el DIF no se murió es porque verdaderamente las instituciones en el gobierno de Cedillo caminaban por inercia una mujer que nunca trabajó que nunca hizo nada y que le horrorizaba salir a la calle sí, claro lo decían tenía miedo de que Salinas asesinara a su esposo como habían asesinado a Luis Donaldo Colosio pero también tenía miedo que la asesinaran los narcotraficantes porque su papá y sus hermanos controlaban al cártel de Colima y la producción de metanfetaminas que hoy las conocemos con otro nivel pero lo mismo como el fentanilo así que nunca salieron y su esposo además es el creador de los Zetas miren de veras sin preparación sin nada Ernesto Cedillo le ordenó al ejército sacar a un comando que se llamaba el comando Zulu de las fuerzas armadas un comando élite y que hacen pues dan fuerza ellos se acortan el nombre de Zulu a Zeta y que hacen dan forma a los Zetas y que tenemos una carnicería en este país y García Luna García Luna es el primer presidente es el primer presidente que saca que saca a Genaro García Luna para combatir bandas de secuestradores y que hace García Luna controla todas las bandas de secuestradores de este país hasta hace muy poco nosotros conocemos el caso de Florence Cacés pero la verdad es que Zedillo Zedillo le da el poder para armar a todas las bandas de secuestradores de este país recuerdan que en algún momento muere en la caída de un helicóptero un secretario de seguridad pública de Vicente Fox iba a Almoloya de Juárez bueno en en Almoloya de Juárez los capos que estaban encerrados en ese entonces ya sabían que se iba a morir el secretario de seguridad pública y sabían que la mano que lo iba a matar era Genaro García Luna ¿cómo se enteraron ellos? y le digo me lo platicaron a mí pero después lo de la caída del helicóptero pasó de largo ¿por qué? porque recuerdan aquel mismo día una banda de secuestradores liberó a un tipo que era entrenador un gran futbolista Rubén Omar Romano y todo el mundo se olvidó de la asesina de la caída del helicóptero así que ese Zedillo esa es Nilda Patricia que tenía intereses en el narco y yo sé que tiene muchas preguntas ¿qué les parece si en vez de que lo hagamos un monólogo mío pasamos un rato porque esto se acaba muy rápido a veces me asustan las ferias porque pasa muy rápido el tiempo y ustedes ya saben que yo puedo hablar todo el día ¿sí? entonces ¿qué les parece si hacemos con la introducción que dio Pepe con lo que yo les platiqué con lo que ustedes saben con lo que ustedes conocen hacemos una ronda de preguntas y yo les contesto con todo el amor del mundo por favor sé que por ahí tenemos un micrófono aquí lo tenemos por favor a quien gusta acercarse bueno gracias ilustradora vamos a comprar el libro y a mí me llegó una anécdota no sé si sea verdad o sea cierta ya ves que tuvo muerte cerebral Adolfo López Mateos pero un militar de alto rango me comentó que le dieron un balazo porque había se había metido con una niña precisamente mira ese no lo registro pero de López Mateos puede esperarse todo era un tipo pederasta en esa época no los llamaban pederastas porque no existía el término pero era un tipo a que le gustaba salir a la calle a cazar jovencitas le gustaba ir a restaurantes le gustaba ir a donde fuera y le gustaba apropiarse de mujeres ajenas claro pues estar viajes o viejas no es muy muy característica su frase claro el que sigue gracias Paco un saludo gracias gracias por tu plática y gracias por tus charlas cruzadas muy buenas mi pregunta es nos hablas de las de las señoras de las primeras damas yo entiendo y bueno creo que todos comprendemos la misión si te pegas un poco más yo entiendo y comprendo toda la yo entiendo y comprendo toda la ambición que puede tener el ser humano estas señoras nos hablas de las primeras damas de donde surgen estas señoras estas señoras surgen de la pobreza son señoras de la clase media son de las niñas bien de Polanco de donde surgen estas todas estas señoras yo te lo digo rápido algunas son muy educadas María Isaguirre era hijo de la élite marina de Porfirio Díaz Eva Sámano era hija o descendiente de ingleses era una maestra muy estudiada muy preparada si Marta Sagún pues era una mujer que venía de la sociedad de Celaya Angélica Rivera una actriz que habían visto 20 millones de personas sus telenovelas así que tienen alguna preparación cada una de ellas sí pero de todos entonces de dónde surge esa ambición ese amor ese cariño por el dinero cuando conocen la presidencia de la república la corrupción de este país es histórica en dos palabras que dirías un nuevo capítulo el último capítulo de la primera dama que tenemos en México gracias mira yo les digo muy claro falta hacer una revisión de Beatriz Gutiérrez Muller este libro es sobre corrupción documentada sobre capítulos oscuros de las primeras damas sean esposas del presidente o como se quieran llamar no importa pero todas se identificaban como primera dama falta hacer una revisión sí yo te digo en qué capítulos en educación a donde tiene influencia en cultura donde tiene influencia Beatriz Gutiérrez Muller pero hoy todavía no se le documenta a la primera dama un caso de corrupción escandalosa como a todas las demás primeras damas así que hay que hacer la revisión absolutamente va a faltarlo sí ¿qué más? bueno gracias por compartir la pregunta es yo sé que somos luz y sombra todos y no vamos a pagar por unos todos ¿verdad? ¿por qué tanta mierda produce este país? no lo entiendo no te oído disculpa ¿por qué? ¿por qué tanta mierda produce este país? mira porque lo permitimos nosotros nosotros lo permitimos ¿cuántas veces debimos haber votado contra el PRI? ¿y cuántas veces votamos por el PRI? con Carlos Salinas ¿qué fraude escandaloso aceptamos? en 88 y después votamos por Ernesto Zedillo Ponce de León ¿qué queremos? ¿qué queremos? ¿votamos por López Portillo no había ningún candidato de oposición? yo recuerdo lo decía López Portillo porque ya era jovencito con que hubiera votado su mamá él mismo habría sido un triunfo arrollador pero nosotros votamos por Peña Nieto votamos por Peña que era un burro ¿sí? votamos por Calderón votamos por Fox que era otro burro ¿cómo no vamos a tener todo eso? lo merecíamos sí absolutamente ¿por qué? porque nos llevaban a las urnas e íbamos a votar por ellos hoy está la discusión de si votamos por el plan C o no hay gente que todavía quiere votar por el PRI ciertamente 60% de la población electoral de este país jamás votaría por el PRI por eso no aparece en los colores de Xochitl pero tienen a Xochitl si la tienen ¿qué queremos hacer? ya no es porque yo lo diga mira estaba la semana pasada revisando sus videos ayer ayer por ejemplo presentaron su plan económico o su plan de presupuesto para 2024 y entre otras linduras que dijo es que lo habían recomendaban aumentar el precio del petróleo crudo o del barril de petróleo crudo y cuando le dicen ¿de dónde salió? los periódicos dicen a ver ¿de dónde nos va a gobernar? con lo que diga quien reforma el universal el financiero pues por eso tenemos todo eso ¿qué dices? porque les dimos nosotros permiso de gobernar este país ¿qué sigue? por favor primero que nada gracias por compartir hay en YouTube un video de un periodista de Estados Unidos sobre una agente americana que mandó el gobierno para seguir a López Obrador durante su campaña al final cuando gana ella regresa se reúne con el presidente y él le dice tus conclusiones después de décadas de que a México lo han gobernado pendejos idiotas un tipo con cara de simio Díaz Ordaz ladrones un hombre que mató a su sirvienta Salinas de Gortari México tiene un hombre decente en la presidencia nuestra recomendación nuestra recomendación dejémoslo ganar porque señor presidente no necesitamos una revolución gigantesca el último que tuvieron es Peña Nieto ¿cómo lo califica? un retrasado mental México tiene un hombre decente como presidente por primera vez bueno ya lo dijiste tú ya lo dijiste tú el que sigue por favor buenas noches estar con Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador muchas gracias buenas noches maestros tres cosas no voy a hacer preguntas primero una felicitación grandísima gran maestro José Rebeles maestro Francisco Cruz Jiménez dos periodistas extraordinarios yo también tengo una colección de la revista Proceso que dejé de comprar ya hace algún tiempecito porque ya valió madre y tercera cuestión felicitarlos yo vengo desde Cuauhtepec de Hinojosa estado de Hidalgo no pude asistir aquella vez que visitó nuestro estado maestro Francisco pero ahora sí vengo hasta acá a felicitarlos ampliamente y a usted extraordinarios libros que usted describe maestro muchas gracias gracias no gracias que sigue muy buenas noches de su libro se desprende maestro Cruz compañeros todos que las primeras damas son igual de ambiciosas corruptas e hipócritas que el presidente de la república o peor y voy a dar un ejemplo y voy a pedir su opinión el caso de la señora Margarita Zavala que hoy en esta discusión del tema del poder judicial se dice en las discusiones en el Congreso de la Unión que está muy preocupada dice ella porque a los trabajadores del poder judicial se les van a dejar en estado de indefensión entonces es la más vulgar hipocresía en virtud de que en el 2009 siendo ella primera dama el presidente 11 de octubre el presidente Calderón extinguió de manera inconstitucional la empresa Luz y Fuerza del centro yo soy trabajador extrabajador de ahí 44 mil trabajadores 11 de octubre y no dijo nada sin previo juicio sin derecho de audiencia y una comisión de mujeres fue a visitarla para pedirle mujeres de Luz y Fuerza su intervención para que esa decisión se revirtiera la señora lo único que alcanzó a decir fue que se vendieran galletas que se hicieran actos de emprendimiento pues mira habiéndolo había tenía un poco de razón soy 6 o millonario vendiendo gelatinas claro no ahora ¿cuál es su opinión? fue una barbaridad fue una barbaridad lo de Luz y Fuerza yo vivía justo frente frente a las instalaciones a la oficina central de la compañía de Luz y Fuerza del centro en en circuito interior Melchoro Campo frente a galerías y vi todo vi cómo llegó el ejército mis vecinos me llegaron me fueron a llamar fue una barbaridad pero otra vez nosotros lo llevamos al poder después de Fox debimos haber borrado al pan hoy tienen a Xochitl por favor fue una barbaridad hoy está está defendiendo al poder judicial 55 mil trabajadores que son además muchos jueces pillos ladrones y que ven mire yo lo digo son empresarios de la justicia son empresarios y quiere gobernar la Ciudad de México creo que no la van a dejar llegar pero quiere gobernar la Ciudad de México así que fue una barbaridad es una barbaridad lo que está haciendo hoy ya no se olvida ya no se acuerda pero no se acuerda porque nosotros no se lo recordamos porque nosotros los dejamos hacer barbaridades así que lo que pienso de ella que es una barbaridad de la historia y es una mujer tan bruta como Enrique Peña Nieto muchas gracias buenas noches primero que nada agradecerle que escriba estos libros porque gracias a ellos nosotros sabemos la porquería de gobierno que tuvimos en años pasados y después mi pregunta es sobre este libro ¿por qué si se habla en una hoja empezando todos los sexenios no se habla de Carlos Salinas de Gortari? se lo contesto inmediato porque es la primera pregunta que yo me hago o que me hace todo el mundo se los digo rápido porque tiene una solución sencilla en cada uno de mis libros desde el primero dejo un capítulo fuera que me da paso al siguiente libro entonces no les digo que estoy escribiendo que voy a escribir no sé cuánto me voy a tardar regularmente me tardo dos dos años y medio con un libro pero entonces ya sabe que está escribiendo pero tengo entremedio otro libro de un jefe policiaco de este país que también espero que sea un gran libro pero ya sabe cuál es el siguiente o cuál es el primero esa es la explicación sí buenas noches maestros mi hijo y yo ambos somos grandes admiradores de su trabajo nos sorprende mucho la memoria que tiene la verdad mire memoria la de Pepe la verdad yo mira pues son lo que platicaba mi mamá de niño qué puedo decir sí mi pregunta es para este 2024 vamos a tener a la primer presidenta de izquierda en México Claudia Sheinbaum qué papel qué papel se espera de la pareja de la futura presidenta ya que el papel de primera dama ha sido estereotipado en programas sociales en no sé beneficencia en el DIF qué papel se espera de su pareja mire él ya lo dijo que no quiere ser el esposo solo de la presidenta que no va a jugar ningún papel pero yo les digo lo que creo creo que el papel de la esposa del presidente o de la esposa de la presidenta se debe regular en las leyes de otra forma nos vamos a encontrar con sorpresas como las que tenemos ahora de cada personaje que tenga que tenga que hacer uso de un recurso público así sea la esposa del presidente o el esposo de la presidenta tiene que dar cuentas a este país no importa que sea Beatriz Gutiérrez Müller o el esposo de Claudia Sheinbaum Pardo quien sea tiene que rendir cuentas a este país la que sigue porque nos come el tiempo buenas noches solo quiero felicitar a Pepe Raveles a Pepe Raveles y a usted señor Francisco venimos desde Metepec Capuluac para exclusivamente vinimos a esto y le dan pues yo leí negocios de familia y yo pues viví muy cerca todo eso y ahora las damas del poder pues muchas gracias por ser tan valientes y enseñarnos y enseñarnos todo esto gracias solamente gracias Pepe mira aquí enfermo pero aquí está el que sigue porque esto es muy rápido hola Pepe Paco saludo desde Altamirano Guerrero te iba a preguntar ¿habrá algún libro acerca de otras damas que están en el gobierno por ejemplo de Guerrero? no mira tiene que haber no sólo de Guerrero la esposa del gobernador de Nuevo León la esposa de Manuel Velasco Coelho la esposa del ex gobernador de Veracruz que merecía la abundancia merecía la abundancia decía ella Karime Macías decía merezco la abundancia bueno sí tiene que haber de las primeras damas de las esposas de los gobernadores ya hay un libro sobre las amantes del poder pero tiene que haber un libro sobre estas mujeres que crean escuela y que vienen a robar a este país así que tiene que haber ya hay bibliografía hay libros a Evelyn por ejemplo Evelyn la de gobernadora de Guerrero no mira tiene que haber así como hay libros sobre gobernadores tiene que haber Guerrero es un estado yo quiero mucho viví cuatro años en Acapulco conozco Guerrero conozco las matanzas que hay en Guerrero conozco las autodefensas así que no sólo a Evelyn a Estudillo a cada gobernador tenemos que hacerle una revisión pero bueno a veces falta tiempo pero sí hay que hacer una revisión de las mujeres gobernadoras también Hola muy buenas noches los felicito yo creo que sí hace falta mucho escrudiñar lo que es el poder este tipo de oligarquías como se van creando hace rato platicaba o discutía con una señora acá sentada atrás les digo que yo no creo en los partidos para mí todos son iguales siempre buscan el poder y el dinero y yo en lo personal lo digo muy en lo personal que estuvimos en los ochentas perseguidos yo fui de cleta a nosotros nos persiguieron nos encarcelaron y uno de esos personajes que nos encarceló fue Manuel Barlet cuando manejaba la Dirección Federal de Seguridad por eso menos creo pues hay que hacer una revisión rápidamente a lo que voy señor escritor perdón por abusar de la palabra creo que sí hay que investigar también a las esposas de los secretarios porque es la ambición por el poder y el dinero al final esta es una elite es una oligarquía está en el color que usted quiera azul, verde, amarillo turquesa guinda al final el ser humano por naturaleza busca el poder es algo natural es algo sociológicamente hablando y los felicito yo ya leí su libro hace tiempo y quiero pensar que ojalá se descubran muchas cosas que hoy todavía pasan como lo de CegarMex que es algo muy terrible que el dinero para que los pobres comamos mejor porque yo soy mesero cuando salario mínimo no tengo seguro social aunque uso el metro que está de la chingada esa gente también debe de ser investigada no perdonada no debe ser personada muchas gracias todo el mundo tiene que ser investigado ¿quién más? ¿qué sigue? por favor hola ¿cómo estás? una pregunta muy concreta si te acercas un poco más al micrófono una pregunta muy concreta ¿qué opinas de Carmen Aristelli? mujer del poder mira tengo un problema con Carmen porque es mi cuata y debo ser déjenme decirle yo soy muy agradecido con la gente que me ayudó cuando empezó primero no la escucho porque vivo en un lugar yo se los he comentado que no tengo radio no tengo acceso a internet así que hace años que no sigo pero soy muy agradecido con Carmen porque fue la primera mujer que me abrió las puertas o el micrófono cuando nadie me conocía yo era un periodista conocido pero nadie me conocía como escritor sé que ha cambiado pero eso yo lo que les digo hay hay hoy cualquier cantidad de alternativas de información tenemos cuántas plataformas de periodistas independientes te las puedo nombrar porque yo admiro a muchos de los periodistas jóvenes por ahí me encontré a Manuel Pedrero que es mi amigo y que tiene una plataforma que es increíble Vicente Serrano que es mi amigo no hablo de Julio Astillero que es mi amigo también y que colaboro con él entonces hoy tenemos cualquier cantidad de información no nos podemos llamar al engaño si no si no tenemos satisfacción con Televisa con El Financiero con TV Azteca si con Carmen Alistegui hay muchos pero yo te voy a decir me abstengo siempre que me preguntan de Carmen porque fue la primera mujer la primera y cuando me intentaron reprimir ella ella me ayudó con los micrófonos así que por eso y ahora tengo desde dos mil a más o menos desde dos mil diez que vivo fuera de México sin internet sin teléfono sin nada escribiendo mis libros pero escucho lo que platican de ella cuando vengo a Ciudad de México pero hay tantas alternativas hoy que hoy no nos podemos llamar al engaño hoy tenemos alternativas así que hay que buscar hay que buscar sin censura los reporteros MX sin embargo sin embargo que son mis amigos debo decirle déjenme decirles Alejandro Páez lo conozco cuando éramos jovencitos en Ciudad Juárez así que tenemos muchas alternativas está Pepe que colabora en cualquier cantidad de espacios está Robert Cortés así que ahí está mi amigo así que tenemos mucho yo les agradezco mucho están los siguientes panelistas miren ya nos están cortando una rápida la última una súplica maestro pida que reimpriman sus libros están agotados lo sé los libros anteriores y todos sus libros son oro molido por favor una súplica prometo que aquí están mis editores lo están oyendo o sea que los reimpriman que hagan copias porque no los hay les agradezco mucho de ver así a Pepe a ustedes les agradezco mucho muchísimas gracias que me hayan acompañado como todos los días tienen toda la razón un aplauso por favor de pie de verdad increíble esta charla les vamos a pedir a todos los que ojo todos los que quieren firmar